Bien, todo dispuesto Danilo, todo para vos, la transmisión de Independiente Firma Fobal. Vamos Danilo. La pelota de Lescano la tocó. Con una marca bastante férrea en toda la cancha, hombre a hombre. Hospital, Hospital, Lescano, tira Lescano. Triple de Lescano. Ahí va Hospital, Mártiré, Amaga Mártiré, tira Mártiré, no tiró mal. Lager la pelota, Solís. Es buena, D. Tiene que tirar Giralle porque no tira, no tiró, busca la mejor posición. Tiene Copelo, Copelo que no va a penetrar. Es muy buena. Bien pasada por Copelo, doble de Lescano. Barani lo mira a Nevia, solito Barani, va a penetrar. Ahí está Barani. Un fantasista Barani, eh. Bueno, ahora viene Copelo, va con Esquilalle. Esquilalle, Mártiré, Colaneri. Para Mártiré, Copelo. El clásico, tirito de Nahuel. El tirito de Nahuel. Otra vez Nevia. Se va Julián. La pelota que recupera Independiente. La pelota para Copelo. Se apura mucho Independiente, Danilo. Bueno, ahí el doble de Arlego. La pelota que la tiene ahora el jugador Lager va a Octavio. La pelota para Belli, para Octavio. Va Octavio. El doble de Ferrari. Once. Copelo. 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 Esquilalle. Triple. Triple de Esquilalle. Mártiré. La pelota que la lleva. El doble. Y la falta. Simple. La pelota que recupera Copelo. La pelota para Hospital. Hospital. Triple de Gaby. Con Copelo. Viene Gaby Hospital. Esquilalle. Doble de Copelo. De Copelo. Bueno, ahí está Octavio. Recibe la pelota. Va a penetrar. La defensa Independiente. La pelota para Octavio. Triple de Octavio. La pelota para Gaby Hospital. Ahí está Gaby Hospital. Preparado. Doble de Hospital. Va Copelo. No se tiene que apurar Independiente. Bien hecha. Bien hecha. Doble de Coylan. Hola Neri. Jugar sobre los segundos. Copelo. La perdió. El doble. Eso, pelota perdida. Arriba Copelo. Punto de Copelo. 15 tantos para él. Entra un chico de la División Inferiores de Independiente. Me refiero a Juan Barroso en cancha. A Juan Pablo Barroso. A Juan Pablo Barroso. Va Copelo. Simple de Copelo. La pelota que la lleva Lucio. La pelota para Sánchez. Tiro cualquier cosa. Y va a ganar Independiente. Restan 24 segundos. Final del partido. Final del partido. Final del partido. 76. Final del partido. Final del partido.